A ella se le ríe artista, a la palabra artista a ella se le ríe así al lado. ¡Bienvenida Carmen Barbi! ¡Gracias! 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 ¡Toma! ¡Toma! ¡Pheache, los invitados que tenés! ¡Bonito! ¿Cómo va? ¡Qué lindo! ¡Ah! ¡Pheache con él! ¡Llegó Carmen! ¡Pheache con la truma! Pero, pero, me siento... Estela Raval con los latinos. ¡Pheache con él! ¡Pheache con él! ¡Pheache con él! ¡Qué divina la señora! ¡Pheache con él! ¡Qué divina la señora! ¡Bien! ¿El look de quién es? Mami Blue. ¡Me toquí a Mami Blue! ¡Mami Blue! ¡Y le puse zapatillas! ¡Yo no sé! ¡Díganme! ¡Tona la sapas! ¡Está bien! ¡Yo dejo este abierto! ¡Y este arriba! ¡No está bien! ¡Y este porque queda sexy! ¡Tiene razón! ¡Pheache con él! 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 ¡QueWhenalaire! ¡P Sodoma para él! ¡Con la moda digo! ¡Somos orgánicos! Él no va a sentar porque te vamos a tener que apuntar pero no, Carmen lo vamos a apuntar. ¡Sí, dale! ¡ Carmen Barbieri vamos a hablarnos! un poquito, muy bien Nos estamos a ver Ahí está el look de Carmen ¡¡Che! Vamos a apuntar a Carmen chicos ¡Esto fue anoche! ¡Ay! ¡Qué sexy madre mía! Añárannos cuando entré porque tendría que haber sacado la campera ¿Por qué? Porque tenía unas mangas bárbaras es verdad una mangas transparentes bárbaras pero bueno, hacía un frío no me agarraba la entrada me olvide sacarme la campera sonriente siempre impecable feliz ella con unas zapatillas mucho más grandes que estas más altas ok en la góndola así de cosa no si bien chanquis hasta un poco más me encanta nunca primero me encanta carmen así con el pelo corto y rubia me parece que te queda espectacular y me encanta la idea de haber mezclado brillos con una y rockeado con una campera de cuero si yo a mis clientes les aconsejo hasta con un vestido de fiesta una campera de cuero arriba queda re canchero así que y aparte porque bueno yo la quiero mucho que lo hubiese puesto mira parece conjunto la zapatilla no me gusta mucho en serio pero si me hubiese gustado un buen taco a tacos así porque sabe lo que era de largo porque las zapatillas eran más altas que estos zapatos pero la zapa me gusta cuando estás a estrellas jorjito rey vos qué opinas fabián medina flores hoy que miedo bueno ella es un 10 como artista y yo hablo de este look muy bien y yo hablo de este look porque porque me gusta más este peinado que lleva hoy a mí me gusta cuando trabajo que sea una tapa o algo que la antifaz que los ojos se vean y con este peinado que tiene al lado nuestro es mejor va a mí me gusta más y también me gusta este marco de anteojos no todo conflicto con la campera porque me gusta era una noche para rockear la 8 al look 10 al artista vamos a seguir viendo el look de carmen en esta oportunidad en la mesa de mirta bueno es de mami blue el vestido hermoso me pareció fresco cómodo 10 kilos no se nota pero bueno estoy contenta cuidándome un poco después saber el cabello me acabo todo para mirta todo para que mirta me vea hermosa vilma de peluquería victoria también las manos anita gracias y después bueno estas son alajas mías y los zapatos son míos también aquí está quien te ayuda a carmen o el asesor que sí decirle disfraza un poco tipo show pero me gusta me gusta me trabaja hasta todo el tiempo conmigo con vos no carmen hace años que está con años somos socios tenemos una pequeña sastrería teatral donde él vive y este sí no solamente de revista para todo lo que se necesite que bueno está bueno para que nos atención estamos hablando de voz de verdad no no es el vídeo mira qué lindo y escucharme carmencita se tienen preparar muchos look pues tenés dos programas diarios claro la mañana es otra cosa la mañana es otra cosa hay la tarde la que vos me dejaste la tarde eso es también es otro look porque el de la mañana no es que me voy a presentar como una la señora de la mañana que está limpiando la casa o está cocinando pero tiene que ser un poquito bien es por bien más me gustó no sé bien y a la tarde y la tarde le damos un touch si bien usted sacase dos cambios de look todo la vida siempre hablamos con la gente no mandé a pedir una cosa porque para hacer mi devolución quiero probar este este me gusta mucho te gusta este me gusta este mami blue el vestido también mami blue está está lindo no solamente trabajo con una sola casa no pero últimamente mami blue me está dando unas cosas tan lindas qué es lo que querés hacer fa no entiendo porque yo le resto un punto nueve sigo insistiendo con el peinado pero ahora ya entendí que era apostaba más largo más corto no importa me parece un vestido fabuloso para ella para mí para juliano para una modelo para cualquiera me gusta el print bueno para juliano no pero me gusta mucho el print me parece que es un básico del verano te resuelve cualquier situación y en tiempos de maximalismo tenía ganas de probarle estos a los por eso le pedí a juliano ahora sí uno solo con uno solo pedía más grande no una de los sabés que teníamos perdía tenía uno más grande me lo cambió recién a ver encontraste tengo mucho de agujero temer no sé si para mí para ese me gusta porque te cuento que íbamos a poner a robar la sala muy lindo ese es anillo bandera de hombre que está muy bien me gusta me gusta ese aro con el vestido claro con el vestido con esta es que no me animo a que agujerito no no lo hagas no lo hago es como un bizcochito me haré está llena de agujero y no sé a cuál me da miedo me da miedo si le emboco no sé y ese vestido me parece que estaba más cuerpo más cuerpo para ese vestido aro grande sí una lagrimita y menos en ese color me gusta es lo que yo creo me gusta bueno carmen ahora que tenés tu cambio de look prepara las paletas en tus paletas no tengo vamos a apuntuar a quienes fueron ayer los más clickeados te le animás dale claro tenemos arrancar con la reina la verdad ella no había